Y la mujer que en la cárcel enseñó manualidades al Chapo Guzmán, Alguero Palma y Rafael Caro Quintero, cuenta cómo fue su relación con los tres famosos capos mexicanos. Ella habla con nuestra corresponsal, Atziri Cárdenas Camarena. El señor Caro Quintero era un caballero el señor, como lo he dicho siempre, era muy simpático. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Illa Calderón. El debate sobre narcotraficantes mexicanos generalmente se hace sobre sus actividades delictivas, tráfico de drogas y asesinatos. Pero pocos saben, Maiti, lo que hacen detrás de las rejas en sus celdas. Atziri Cárdenas entrevistó en Jalisco a quien fuera la maestra de manualidades de tres famosos capos. Le reveló que durante años de reclusión, narcos como el Chapo Guzmán pintaron cuadros, mientras otros elaboraron paletas de tamarindo. Durante años, detrás de estos muros carcelarios, tuvo a su cargo talleres de manualidades. Entre sus decenas de alumnos recuerda a los tres grandes, como ella los llama. Joaquín el Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero y Héctor el Güero Palma Salazar. Nunca me faltaron al respeto, siempre fueron muy cordiales, hacían su trabajo. ¿Por qué? Porque yo eso les brindé desde un principio. Yo les dije, vengo a enseñarles, soy la maestra Coco, no vengo a juzgarlos, vengo a ayudarlos a salir adelante. Desde 1995 hasta 2013, fecha en que se jubiló, María del Socorro Miñot García de la Cadena, mejor conocida como maestra Coco, trabajó primero sacando copias en el área administrativa y luego ascendió a profesora de manualidades del desaparecido penal federal de Jalisco. Sí, del mismo que en 2001 se fugara Joaquín el Chapo Guzmán. Así lo recuerda el que ahora es uno de los presos más célebres en Colorado. El Chapo Guzmán fue una o dos veces, casi no conviví con él, él también hacía pinturas, lo llegué a ver muy pocas veces. A quien sí le dio muchas clases fue Alguero Palma, quien a punto estuvo de ser liberado la semana pasada en Ciudad de México, pero lo dejó de ver cuando el Chapo se fugó y a él lo segregaron acusándolo de planear la fuga. Él hacía paletas para una compañía mexicana. El señor era muy callado, muy respetuoso, lo que hacía, si yo le decía límpiame la mesa, agarraba su trapito y limpiaba, sabe que necesita que me haga tantas cucharitas porque él embolsaba cucharitas de tamarindo. A Rafael Caro Quintero, quien aún enfrenta una batalla contra la extradición, lo recuerda como un alumno dedicado. La última vez que lo vio fue cuando ella se jubiló poco antes de ser el liberado en agosto de 2013 por un tribunal federal. El señor Caro Quintero era un caballero, el señor, como lo he dicho siempre, era muy simpático, hacía bromas para ser más llevadero. A él se le daban clases de pintura. De acuerdo con la maestra Coco, lo que sus alumnos elaboraban eran artículos de madera u objetos de plata, por lo que recibían una cantidad simbólica o bien le servía para reducir sus días de sentencia. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas, Camarena, Univisión.